Crónicas 13 Crónicas 14 Crónicas 14 ¿No os habéis hecho sacerdotes a la manera de los pueblos de los demás países? Cualquiera que viene con un novillo y siete carneros y pide ser consagrado, es hecho sacerdote de los que no son dioses. 10 Es cuanto a nosotros, Yahvé es nuestro Dios y no le hemos abandonado. Los sacerdotes que sirven a Yahvé son los hijos de Aarón, igual que los levitas en su ministerio. 11 Cada mañana y cada tarde quemamos holocaustos a Yahvé, y tenemos el incienso aromático. Las filas de pan están sobre la mesa pura, y el candelabro de oro con sus lámparas para ser encendidas cada tarde, pues nosotros guardamos el ritual de Yahvé nuestro Dios, en tanto que vosotros le habéis abandonado. 12 Y aquí que con nosotros, a nuestra cabeza, está Dios con sus sacerdotes y las trompetas del clamor, para lanzar el grito de guerra contra vosotros. 13 Israelitas, no hagáis la guerra contra Yahvé, el Dios de vuestros padres, porque nada conseguiréis tres. 13 Entretanto, Jeroboam hizo dar un rodeo para poner una emboscada y atacarles por detrás, de manera que él estaba frente a Judá y la emboscada a espaldas de estos. 14 Al volver Judá en la cabeza, vio que se presentaba combate de frente y por detrás. 15 Se entonces clamaron a Yahvé y, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas, los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra. Y al alzar el grito de guerra los hombres de Judá, desbarató Dios a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. 16 Huyeron los israelitas delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. 17 Abías y su tropa les causaron una gran derrota. Cayeron 500.000 hombres escogidos de Israel. 18 Quedaron entonces humillados los israelitas y prevalecieron los hijos de Judá por haberse apoyado en Yahvé, el dios de sus padres. 19 Abías persiguió a Jeroboam y le tomó las ciudades de Betel con sus aldeas, Yesaná con sus aldeas y Efron con sus aldeas. 20 Jeroboam ya no tuvo fuerza en los días de Abías, pues Yahvé le hirió y murió. 21 Pero Abías se fortaleció, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. 22 El resto de los hechos de Abías, sus hechos y sus acciones, están escritos en el Midrash del profeta Hidó. 23 El hombre se acostó a Abías con sus padres y le sepultaron en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Asá. En su tiempo el país estuvo en paz durante 10 años. 23 24 Rec symbolic 25 27 28 29